Vamos a ver los preparativos, cómo están pasándola en San Juan del Urigancho. Vamos a ver algunas opciones para la cena de Año Nuevo con Jason Latorre y con Cotillón también. Jason, qué buen sombrerito. Claro, Lourdes. Hoy, bueno, este año en realidad, en el calendario chino, es el Año del Dragón. Pero venimos acá a celebrar el Año Nuevo y esto va a ser la antesala. Hemos llegado hasta el mercado Vara Dorada, Vara de Oro en San Juan del Urigancho. Y en principio vamos a mostrarte un poco de los cotillones, para que nos comentes cómo estás, qué tipo de productos es lo que tenemos y a qué precio, por favor, para que la gente se anime. A ver, vecino de San Juan del Urigancho. Tenemos todos los precios súper baratos para que nos vayan a visitar acá al mercado Vara de Oro. Tenemos las gorritas, tenemos el patito que está de moda. Es el patito que está de moda, ahí está. ¿Qué precio el patito? Versión más grande. A 25 nomás, Cachete. Versión gigante. A 25, claro. Tienes el dragón, a 10 soles los dragones, para que se lo lleven porque es el Año del Dragón. Tienes los... Como el que tengo, 10 soles. Las vinchitas. Vinchitas para las niñitas, ahí está, mira. O para las chicas grandes, ¿cuánto? Cinco soles nada más. Cinco soles. Cinco soles, ok. Y las piñatas. Las piñatas, tenemos... Estas son las chicas. Tienes el champán, tienes la cerveza para los amigos y las estrellitas que son más grandes, el champán en globo, tienes tus corbatitas. Ya. Tenemos de todo para que lleven. Ok. Y de repente algunos pica-picas, spray que también vendes. Tenemos spray, tenemos bombardas. Ya. Todo lo que sea para la fiesta de hoy en la noche. Ajá. ¿Y esto cuánto? Cinco soles nada más. Cinco soles. Ya, por lo menos aquí... Todos los amigos de Juan de Origanchi están invitados a venir acá en el Cábala de Oro, donde están todos los precios súper baratos. Ay, 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 lo justo, listo. Muchísimas gracias. Acá tenemos una parte nada más. Pero vamos a continuar porque la cena, sobre todo, vamos con las uvas... Las uvas, las dos uvas. A ver, te quiero preguntar una cosa, Lourdes. ¿Cuál es la cábala? De repente tú también utilizas las uvitas a la hora de la cena, antes de la comida, por ejemplo. Sí, yo creo que... ¿Cuál es la cábala? ¿Qué uvas prefieres? Las verdecitas me gustan más. Pero que sean dulces y sin pepa, ¿no? Mucho pido, ¿no? Pero bueno, sí soy. Claro, las verdecitas. ¿Y cuáles son las uvas? Estamos con el señor Juan. Ahí está, mira. También con su sombrerito. Juan. Sí, sí, dígame. ¿Cuáles son las uvas que mayormente está llevando la gente? Estamos conversando que a veces prefieren las que son sin pepa, pero ¿cuáles son las que más se llevan? Sí, bueno, mira, de preferencia para esta temporada es la uva sin pepa blanca, que es para la abundancia, para la suerte, para regresar a ser amado y tiene muchas propiedades curativas. Aparte de eso, tenemos la mascarita, ¿no? Que es sin pepa, que la gente lo come a las 12 de la noche para la suerte de todo el año. ¿Qué precio? Este está a 12 soles, este está a 10 soles, este está a 8 y acá tengo más cómoda de 6 soles. Esas son las uvas. Estas también se llevan, ¿no? Estas también se llevan, sí, porque tiene bastante presencia y son más grandes, pero es más cómodo también, porque estos ya son con pepa. Son con pepita, ¿qué precio el kilo? Este está a 7 soles de kilo, 7, con pepa. Este son sin pepa, está bien dulce esta acá. Listo, está bien dulce. Esto es para acompañar la cena, Lourdes, y acá tenemos algunos stands donde podemos ver incluso baños de florecimiento. La gente está rayando, la gente está vendiendo. Mira, por ejemplo, estos de acá. Ah, interesante, ¿ah? Las lentejitas, algunos trigos, arroz también. Ya viene el pack completo para que te lo lleves, ahí está. Listo. ¿Cuánto me cuesta? Más o menos, ¿a cuánto es el precio, señora, de este paquetito? Dos soles. Dos soles. ¿Qué es lo que viene, por favor, y para qué sirve? Está acá la suerte, digamos, garantizada. Todos los que traen la lenteja, todo esto, el trigo, es para que no falte la comida en la casa. Para que todo el año haya abundancia en comida. Esto es el dragoncito de la abundancia. Esto es el guairuro para la suerte. Los billetes para tenerlo en la billetera. Acá tenemos en forma de pirámide, un portapicero, bonito regalo. Tenemos los seguritos. Para aquel que quiera buscar un baño de florecimiento, señora Maribel. Yo le voy a hacer un baño de florecimiento. Son dos stands que tiene la señora Maribel. Estamos en el... ¿Y a qué vas a pedir, este, Jason? Incluso la gente viene, está rayando bastante Lourdes. Te viene un paquete, te vende la señora un paquete de 10 soles. Ahí está, el que tiene en la mano. Para que lo prepares. Este paquetito que tiene 30 hierbas, me mencionó la señora. ¡Wow! 32 plantas. Uno las hierve y ahí sale el preparado para la suerte. Para que se haga el baño de florecimiento. Es así. Aquí lo tenemos ya la botella preparado. La tienda se llama La Abuela. Tenemos más de 50 años en el mercado. Todos los clientes de aquí ya nos conocen de la zona. O sea, es efectivo. Tal cual, lo que va aquí está preparado. Está agregado más el agua de Cananga, Florida. Con esto me garantiza la salud, el amor, el dinero. Cantar amor, salud, dinero. Si no funciona, hay lugar a reclamar. Hay lugar a reclamar. Comenzamos entonces. Bueno, voy a entrar. Voy a sacar el mal. A ver, me va a sacar el mal, Flaca Lourdes. Eso es importante. Lo primero que tienes que hacer, Jason. Que te saque el mal. Ok. Que se vaya el mal, que se vaya todo lo malo que le he ido este año. Ahí está. Y ahora lo... Estamos dejando, despidiendo ya. Acá, señora, por favor. Despedimos el 2023. Que venga el año nuevo 2024. Venga, florecimiento. Ahí está. ¡Ah, su madre! Con susto. Señora, lo que siento un pitito, me ha dejado un sordo. A ver, quiero la vista. Ahí está. ¡Ah, su! ¡Hala! Mira, ya estoy, ya. Ya está. Bueno, hoy se juntó la mancha. Desear ahí lo que tú quieres. Visualiza, visualiza, Jason. Bendecido. Se va, bendecido para el otro año. Mucha prosperidad. Un feliz año para todos. La gente de San Juan del Virigancho. Y para todos los vecinos. A ver, la gente, una bulla. A ver, la gente. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mira el chongo que te hace la gente. Hay ánimo, hay ánimo. Lourdes, no sé si tienes una pregunta. Estaba el retorno un poco bajo. Pero ya la señora Maribel me ha hecho el baño del florecimiento. Y ya estamos. Y la pica-pica sí está picando. Ya me estoy preocupando. Pero sí, estoy ready ya para el 2024, Lourdes. Pero más o menos estas son las alternativas que vamos a encontrar. Estoy pidiendo sobre todo salud, Lourdes. Eso es muy importante. La salud es importante para tener el trabajo y para tener prosperidad sobre todo. ¿Cómo va a pasar el año nuevo, señora? ¿Con familia? Que sí, con la familia. Quiero darle un feliz año a todo el país, a todo mi país. Por favor, que venga la paz, la prosperidad. Paz para todos los peruanos. Que ya se dejen de tantos asesinatos, por favor. ¿No? El principal clamor, la inseguridad ciudadana. ¿Algún pedido, señora, por este año nuevo? Bueno, que mucha unión en la familia. ¿No? Mucha salud también para seguir adelante. Mucho trabajo para todos. Sí, gracias. Señora, ¿cómo empezar bien el 2024? ¿Qué cabala utiliza usted? Ay, ya, este, primeramente, buenos días para todos y feliz año nuevo para todos, para la Cuercia Latina. Gracias. Y para mi familia que está para utilizar primeramente, adiós, primeramente, pedir la salud. Que haya salud, trabajo, dinero y paz en el mundo y paz en el Perú. Y tú eres la que, con tú me has reventado el oído. Feliz año a todos, que todo les vaya bien y, bueno, éxito para todos. Gracias. Ella vende los juguetes también, Lourdes. Señora. Amuleto para que lo tengan en el monedero, en la billetera. ¿Qué es, señora? Es un imán para traer el dinero. Es el dragoncito. Ya está. Porque ahora empieza el año del dragón. Lindo. Para tener el imán. El imán. Lindo detalle. Y la espiga. Y la espiga. Gracias, señora. Gracias, señora. Mira. Bien regalado. Me voy bien regalado. Y voy a ver si le llevo algo a Marquito Castillo. Mira, una foto quieren tomar. A ver, ahí está. Ahí está, un selfie. Vamos. Un selfie para las redes de Latina. Muy bien. Me voy con la espiga y me voy con mi amuleto. Un imán que me va a servir para la suerte. Y, por supuesto, acá tenemos más alternativas. Mira, si la gente quiere llevarse juguetes, porque mencionábamos las piñatas, pero las piñatas hay que rellenarlas. Y el relleno viene a parte. Acá está la galería de juguetes a precios muy accesibles. Claro. Precios cómodos, ¿ah? Ajá. Al descansar de bolsillo. Tienen que venir nada más acá. Al descansar. Por allá también tenemos una tiendita que vende vinos. Ahí también vamos a poder encontrar alternativas. Y si vamos saliendo, porque quiero mostrarte también, digamos, todo lo que es este mercado, que está ubicado en la cuadra 1011 de la avenida Gran Chimú, aproximadamente, Lourdes. Vamos a salir un poco, porque además de los stands que están en el interior, también están los ambulantes que se instalan en la parte exterior del mercado. Y vean ustedes la cantidad de comercio, la cantidad de prendas amarillas que podemos encontrar. Y ya habíamos conversado previamente con uno de ellos. Caballero, ¿cómo está? Le anuncié que iba a venir. Ya ve, lo prometido es deuda. ¿Qué prendas, por favor, tiene usted? Y sobre todo, Lourdes, no sé si ya te compraste tu prenda amarilla, tu truza amarilla. Ahí está también. Ayúdame con eso, por favor. Los precios y qué tipo de modelos. Ya no hay tiempo hoy día. Estos seis soles, diferentes modelos. Tenemos la cariñosita, tenemos los hilos dentales, muy solicitados. Aquí lo tenemos. Ahí está. Con encaje también. Aquí también. Ah, está más bonito. Están solicitando mucho el color verde y el rojo. Con los renos. Hemososamente, eso me acabó, tengo las vinchas. Tenemos las vinchas de fin de año con luces, muy solicitadas también. Con Goku. Y también hay truzas para los niñitos. Para los niñitos también tenemos, tanto para niñas, para mujercitas como para hombrecitos. Ay, qué bonito. Con figuras y todo. ¿Y cuánto está? Gracias a Dios, este año... ¿Qué precio? Esto vale tres por diez. Tenemos tres por diez. ¿Tres por diez para los niños? Para los niños. ¿Y para adultos? Cinco, cinco soles. ¿Y por unidad? Precio, precio razonable. ¿Y por unidad cuánto? Cinco soles por tu unidad. Y hablábamos de las cábalas. Acá hay una señora que también nos... Mira, por ejemplo, ahí tenemos los politos. Con dibujos también para los niñitos, nunca va a faltar el color amarillo, que por supuesto nos va a traer felicidad, nos va a traer prosperidad y mucho éxito para este dos mil veinticuatro y para todos en general. Señora, ¿cómo está? Señora Magali, ¿verdad? Sí. Señora Magali, usted también, mira. Ahora, qué importante es tener estos sobrecitos, Lourdes, que vienen... Para la plata, para que no falte la plata en la casa. Ahora, ¿cómo uso esto? ¿Lo abro y lo pongo en el bolsillo? No, lo pones en un plato y todo lo esparce y te echa, a las doce te echas en tu monedero, en tu bolsillo y riegas tu casa. Ese es para la buena suerte. ¿Y cuánto tiempo hay que conservar esto en el bolsillo y en el monedero? No, hasta cuando ya se desaparece. ¿Hasta que se desaparece? Hasta cuando la plata venga sin trabajar. Eso es un milagro sería, señora, qué lindo. Están tres por cinco soles. ¿Ah? Tres por cinco soles. Tres por cinco soles, oye, qué chévere sería, ¿no, Lourdes? Yo quiero eso, sí, claro. Sí, quiere mandar saludos. Hola, quiero mandar saludos a toda mi familia que me está mirando desde aquí, desde Estados Unidos y también de Perú, a toda mi familia, a mi papá y a mi mamá. Listo, guacán. Oye, qué bueno, Lourdes, es la verdad bastante bueno lo que estamos generando aquí. Y porque la gente llega, se anima, está con muy buena vibra. Ajá. Señora, ¿cómo estás, caballeros? ¿Qué tal? Haciendo la elección para este dos mil veinticuatro, ¿qué es lo que va a llevar? Voy a llevar ropa y prenda amarilla para mi niña, para mi niño. ¿Para el caballero también? Sí. Para mí, no sé, como he subido de peso, no sé ya si soy esta talla. Estaba hablando talla. Sí. ¿A cuánto, amigo, el precio de la truza? ¿A cuántos soles, caballeros? ¿Cuántos soles? Mira, está bajando, ¿eh? Lo bueno es que son. Lo bueno, lo bueno que... Oye, mira, ahí está la gente, mira. Todos se están juntando. Ahí está, mandando saludos. Íbamos ondeando Lourdes y veíamos que, tú lo has visto, cinco soles la truza. Hemos caminado un poquito y le encontramos a cuatro. De repente, aquí encontramos a tres. Vamos a indagar. Pero quiero mostrarte esto, ¿no? Lo que hay, no solamente en el interior del mercado, sino afuera también, es toda una gran cantidad de gente que se está movilizando para esta fiesta de fin de año. Y no solamente son cábalas, ¿no? Sino el mismo comercio que se mueve a toda hora. Comercio de juguetes, de ropa en general, frutas, comida. A ver, esos también hemos visto por ahí, solo que está, digamos, todo un poco más apartado. Y acá tenemos, mira, una señora que tiene también sus prendas amarillas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y, ajá, señora. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está probando, por favor? Con esto ya sirro mi despacho, señora. Por aquí, por favor. A ver, señora, ¿qué es lo que le ha vendido? A ver. Vinos. Vinos. No, para brindar, ya está. ¿Cuánto está el vinito? Doce soles. Doce soles, ajá. Y te da para degustar todavía la señora. A quince soles, ¿no? A quince soles, ¿no? A quince soles es la botellita. Ya está, Lourdes. Ya te he mostrado vino, te he mostrado uvas, cábalas. Me han reventado el oído y me han dado también mi espiga y mi amuleto de la suerte. Esperamos entonces que la gente, los televidentes, tengan un feliz año dos mil veinticuatro de parte de toda la familia de Latina Noticias y que lo disfruten, que compartan en familia y si no es en familia, con amistades, pero siempre con precaución. Y ahí está la gente, despidiéndose, saludando y comenzando lo que va a ser ya este próximo año dos mil veinticuatro. Lourdes. Jason, un gran abrazo para ti y feliz año dos mil veinticuatro también para tu equipo y para los vecinos de San Juan del Brigacho que nos han recibido tan bonito, con tanta buena energía en esta ocasión. Hemos visto muchas sonrisas, ¿no es cierto?